En las cátedras de Americana siempre estamos indagando algunas de las problemáticas que atraviesan la historia principalmente latinoamericana, pero estamos en una etapa muy sensible de nuestra historia donde emergen con más fuerza en estos momentos temas como los rastros de la independencia, de las identidades que se han formado en América Latina. La temática central es el tema de las fundaciones identitarias, o sea las identidades fundacionales que se dan a través de los procesos de independencia en principio y que después se van a proyectar a lo largo de nuestra historia. Eso se va a tratar primero en los talleres a través de documentación, después las dificultades que ha tenido América Latina con respecto al orden, a la construcción de un orden y a la violencia, tema que va a ser tratado por el profesor Waldo Ansaldi de Buenos Aires y después cerraremos nosotros en un panel el día 16 de junio. Por último, don profesor, ¿qué modalidad tendrá este primer taller con estudiantes? Se va a trabajar en el taller con documentación, se van a analizar documentos y al finalizar el taller se van a sacar conclusiones de las leituras de esos documentos en base a las ideas fuerzas, es decir, visualizar en los documentos cómo se va construyendo, por ejemplo, identidades, las modalidades de la construcción de esas identidades y cómo se fueron proyectando en América Latina. ¡Gracias!